Música Me estoy matando, bebiendo y fumando Engañando el tiempo pa' soñar, despierto y morir soñando Apenas veo el cielo con el humo de las fábricas Llego mi conciencia con el ruido de las máquinas Pero sé lo que hay bajo esas gafas de sol en diciembre Problemas y una mujer que no se defiende Todavía han amanecido el inaparecido Pero un ángel aguarda en la panada el bus Para dar algo a su nido ¿Cómo creerme Dios? Escribo nuevo verso Pero dime quién soy yo, proporciona el universo Y así descendido era la nube en la que vivía Y aprendí que para mí la rutina no es monotonía Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio Procura que tus palabras sean mejores que el silencio Y cuando mi alma está negra y nada me alegra, tía No hay lágrima en mis ojos pero lloro todos los días Mi canto es de dolor como el de un pájaro jaudado Apenas distingo el olor desde aquí al parque al lado Era más feliz cuando era un crío ignorante Ya vuelo como todos, pero ya no todos como antes Sé que mi defecto es pasajero Pero también sé que no vivir pa' siempre El triunfo representa el mundo entero Y somos héroes de la clase obrera El villano es el tiempo Esclavo laboral al bote del aburrimiento Soy un alquimista mortal sin miedo a la muerte Escribo versos de oro cuando muera Vendré a verte del infierno terrenal Hasta mi cielo subterráneo planeo horas de...